5 menos 3 y... ¿Qué les parece? ¿Qué se hará? El batante... ¿Y sumo? ¿Y suman? ¿O se suma o se simplifica? Yo sumaría los dos primeros números ¿Y después se suman los imaginarios? Exactamente, los reales con los reales 7 más 5 12 Si, si quieren Lo que se hace justamente es eso 7 más 5 Más 4 menos 3 ¿Sí? O sea, no tiene mucha vuelta Simplemente lo mismo que hubiera sucedido Si tuviera, no sé, presione con X ¿Sí? Preserva justamente todas las operaciones Bien Y lo más tramposo, lo más complicado Es la resta porque no hay que olvidarse De los signos Claro Ah, pero se podía simplificar, ¿no? ¿Qué cosa? El menos 3 con el 4 Claro Porque justamente los dos son Imaginarios Claro, yo tiré eso Yo tiré eso, bueno Yo tiré simplificar Sí, sí Podés hacer la cuenta Sí, sí Simplificar Es más Después de dar a la situación Es lo que se llama Un conjunto numérico no cerrado Porque vos tenés dos números Complejos Los o más Y cae en los reales Porque se anula Por ejemplo Lo imaginario Al revés No es la parte real Es que cae en un imaginario Bueno Pero esas son cosas más Del campo matemático Que en el campo de aplicación Entonces por eso Mucho 2 más 7i Que es 2 más 7i Menos 5 Menos menos Claro Ahí ya haces la regla de signos Menos más por menos menos Exactamente Lo que hay que tener cuidado Es eso, ¿no? Que no perder El tema signo ¿Por qué más 2i? ¿Qué pasó ahí con el signo? ¿Cómo es? Ah, claro Lo he preparado Como disfrutivo O sea que va a quedar Menos 3 Más Está bien, está bien Está bien Hay que estar atento a eso ¿Hasta ahí estamos? Sí Muy bien Ahora nos dio el dulce Ahora viene lo complicado No, lo más complicado Es la división Y después bueno Podemos ver un poquito De potencias Las potencias Potencias comunes Sí Las fórmulas de Como se llaman las potencias Un número complejo En donde No, no